Mi reina yo quiero ser la leche de tu cereal La carne de tu tamal Despeinar la cotorrita Que hundita con el pandita Naranjas mi reina, no hay Nunca aflojaré el tamal Si tú me sacas de blanco Pues ya le estaremos dando Mi reina yo quiero ser La verdura de tu caldo El papel que está en tu baño Y tus cejas de payaso Que me hacen quererte tanto Tus pestañas de contacto Tu pelo de colorado Pues no se puede mi rey Quita esa cara de buey Se te nota el interés Pero yo no nací ayer Señora Ana Mari Carmen Que aquí no ha pasado nazi Señora Ana Mari Carmen Que aquí no ha pasado nazi Mi reina yo quiero ser La leche de tu cereal La carne de tu tamal Despeinar la cotorrita Que hundita con el pandita Naranjas mi reina, no hay Nunca aflojaré el tamal Si tú me sacas de blanco Pues ya le estaremos dando Mi reina yo quiero ser La verdura de tu caldo El papel que está en tu baño Y tus cejas de payaso Que me hacen quererte tanto Tus pestañas de contacto Tu pelo de colorado Pues no se puede mi rey Quita esa cara de buey Se te nota el interés Pero yo no nací ayer Señora Ana Mari Carmen Que aquí no ha pasado nazi Señora Ana Mari Carmen Que aquí no ha pasado nazi Los mejores videos de los Unidos De México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV